Muchas gracias. Los tiempos, los tiempos. Nos pasamos de los tiempos. Amor por la lectura, pasión por la inclusión. Os acercáis por aquí. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por seguir aquí escuchando todos los proyectos. Somos muchos y son muchas ideas. Entonces, bueno, esperemos refrescar así con nuestro proyecto que hemos cambiado un poquito el título. Veníamos, no sé si recordáis, del primer día de las presentaciones que era Amor por la lectura, pasión por la inclusión. Y bueno, parte de este proceso también ha transformado lo que es el título y las actividades y lo hemos renombrado como algo así como Personas que cuentan. Y aquí tenemos a Maite, la directora de la Biblioteca de Carabanchel, que nos va a contar un poquito cómo es el contexto del proyecto. Hola. Bueno, antes de nada, quiero dar las gracias a las personas que han estado como colaboradoras también en nuestro grupo, que ahora no están. A José Antonio Gómez, a Olga, también a Maribel, que han estado durante el proceso, pero ahora no están aquí. Pero en el grupo están, aunque solo sea simbólicamente. Bueno, pues, como ha dicho Irene, el proyecto, que en principio tenía un nombre, sigue teniendo la misma esencia, sigue siendo un proyecto que ha promovido la biblioteca y el centro de rehabilitación psicosocial Los Cármenes, pero que también es un proyecto que ya desde el principio hemos empezado a incluir a usuarios. Es decir, en todo el proceso lo que queríamos es que estuviesen presentes personas con las que queremos contar y personas que esperamos, además, que se unan, que aún ni siquiera han aparecido. Entonces, ese proceso ha sido lo más enriquecedor. Los días que hemos pasado aquí trabajando, lo que nos han permitido es cambiar, aprender, reflexionar y llevarnos una idea muy cálida, de que se puede trabajar con todas las personas. Eso es muy importante. Hemos recibido mucha ayuda porque nosotros veníamos aquí con una idea, pero ahora nos vamos con muchas más ideas. Bien, pues, en principio el objetivo era, con la idea, era conseguir un lugar de encuentro, un lugar de escucha, un lugar de reflexión, un lugar donde hubiese historias de personas que a veces son invisibles. Entonces, nosotros nos centrábamos mucho en el barrio de Carabanchel, pero, bueno, realmente podría ser en cualquier barrio. Hay muchas historias invisibles y lo que queríamos era conseguir un espacio para eso, para esas historias. Ese ha sido uno de los cambios que hemos encontrado aquí en el proceso. Sí, porque el proceso es lo más importante. Entonces, para el centro de rehabilitación psicosocial, la biblioteca puede ser un lugar muy, bueno, confortable, pero sobre todo un lugar seguro, un lugar afectivo, un lugar donde no haya que ir con miedo. Pero eso es un objetivo ya importante. Y para la biblioteca, aparte de esa inclusión que para nosotros es importante, es también resaltar el papel social. La biblioteca tiene una labor cultural evidente, no se va a discutir, pero también, aunque no esté de moda, ese aspecto social de la biblioteca para nosotros es también muy importante. Y, bueno, pues, al final es disponer de unos recursos que realmente queremos que lleguen más de lo que llegaban todavía a muchos más usuarios de Carabanchel. Vale. Hola, yo soy Paqui, yo soy de Carabanchel, muy orgullosa y además presumo de serlo. Carabanchel tiene muy mala fama, la verdad se ha dicho, pero luego en Carabanchel hay gente muy humilde, muy buena, de todo tipo de condición económica, te encuentras desde el típico mendigo a gente que tiene muchísimo dinero. Hay 400.000 personas que viven en Carabanchel. Bueno, quiero decir que hay, pues eso, muchísimas razas de gente, hay muchísima cultura. Carabanchel es muy culto y Carabanchel no se le conoce como es y que hay que luchar porque la gente lo conozca. Carabanchel no es todo lo que dicen, Carabanchel es mucho más, es muy grande, es muy bonito, es muy divertido. Carabanchel es grande. Bueno, yo soy Ana, no soy de Carabanchel, pero es como si lo fueran, me apasiona ese barrio. Yo soy de Ucera. Bueno, Carabanchel es un barrio de las historias invisibles. Hemos creado una calle que se llama la calle de la escucha, que llega hasta la biblioteca. Ya realmente la biblioteca es lo que, como nuestro límite, lo invisible, que llega a ser visible, ya donde dentro estamos, pues la realización de lo que somos en sí todas las personas. Porque es una biblioteca lo que reúne, la cojo como decía mi compañera, el estar, el saber que todas las personas pueden estar dentro de incluirse, el saber, pero es muy difícil ya también, porque todos pueden entrar, pero no sé por qué hay discriminaciones en el sentido de decir, porque tú, por tus cuestiones, puede ser que leas esto o lo otro, pero tampoco es un medio de comunicación un poco, aunque acoja, es difícil, porque también te esterilizar un poco, porque tienes que estar callado, tienes que estar haciendo cosas un poco difíciles, ¿no? Pero lo difícil soy yo. Bueno, yo quería decir también que en mi caso la lectura me ha curado. Bueno, una vez puestos así un poco en contexto del proyecto y el barrio de Carabanchel con estas vecinas maravillosas con las que hemos tenido el gusto de currar, os vamos a contar un poco cómo ha sido el proceso de trabajo en estos días aquí de investigación y de reflexión en Medialab. El primer día, al ser un grupo tan diverso, gente con perfil más bibliotecario, educadores sociales, psicólogos, dos artistas que ahora no están, desde ceramistas a temas de artes plásticas, sí, como que había mucha mezcla y entonces empezamos con algo tan sencillo como definir la biblioteca, que era para cada uno de nosotros la biblioteca. Entonces salieron reflexiones muy interesantes y muy honestas que muchas veces dije, pues no verbalizamos, ¿no? Como que la biblioteca puede ser un lugar que da miedo, da miedo a muchos usuarios cuando se aproximan por primera vez, ¿no? Entonces también queríamos ver cómo vincular este miedo que también muchas veces como socialmente tenemos a determinadas comunidades, no me gusta decir diversas, pero vamos a decirlo, porque implica como que somos otro grupo normales cuando todos somos bastante diferentes en realidad. Y entonces, pues es un poco, nuestro trabajo se ha enfocado en cómo eliminar estos miedos que tenemos muchas veces, pues hay instituciones culturales donde se presuponen ciertas normas como son una biblioteca o a otras comunidades que se nos antojan diferentes y cómo la biblioteca por este carácter público y por esta responsabilidad de ser un símbolo de convivencia y ser un símbolo de participación, pues se puede convertir en ese lugar seguro donde las historias de los vecinos y vecinas puedan ser escuchadas, donde nos podamos narrar a nosotras mismas y que no nos cuente nadie nuestra película a través de dos acciones, que en un principio eran las bibliotecas humanas. No sé si todo el mundo está familiarizado con lo que es esto. ¿Hay alguien que no sepa lo que es una biblioteca humana? Y luego contamos. Bueno, pues, Maite, ¿lo quieres contar? ¿Cómo se llama el proyecto de Biblioteca Humana? A ver, Bibliotecas Humanas, bueno, fue una idea que inició en Copenhague en el año 2000 y que iba enfocada a jóvenes porque habían detectado problemas de xenofobia, de racismo, situaciones un poco violentas. Lo que intentaban era mejorar ese ambiente y, bueno, pues la idea que tuvieron fue poner historias de las personas a conocimiento de todos, ¿no? Bueno, esto es una idea que a nosotros nos ha servido también para pensar en que queríamos hacer historias o libros, porque las bibliotecas humanas se componen, evidentemente, de personas que cuentan su historia. No son libros impresos, son libros humanos. Entonces, esa idea nosotros también la hemos retomado y es lo que hemos llamado al final personas que cuentan, que tampoco es un nombre súper original, pero es la realidad. Son personas que cuentan porque son importantes y personas que cuentan porque no escriben, sino lo cuentan, lo que quieren de su vida, ¿vale? Entonces, esa es la idea un poco de bibliotecas humanas. El proceso de bibliotecas humanas y cómo hacer un libro humano es lo que más nos ha complicado. Es lo que más nos ha complicado y, bueno, pues vueltas y vueltas y reflexionar y cambiar los conceptos y cambiar las ideas, pero realmente ha sido lo más importante porque, como alguien nos apuntó, alguno de los mentores, creo que fue Daniel, lo más importante es el proceso. Entonces, en ese proceso de crear un libro humano es en lo que hemos encontrado que este proyecto tiene más sentido. No, era un poco aportar eso, que estábamos con esa tormenta de ideas y lluvia y de repente llega Daniel y nos hace un tsunami en todo lo que teníamos. Y, claro, pues el proceso es lo que más nos interesó. Y una cosa también que nos interesaba mucho era el experimentar desde nosotras. Porque esto siempre, bibliotecarios, educadores sociales, psicólogos, personas que trabajamos con personas, nos dedicamos siempre a teorizar. Pero cuando llega, yo he visto a los grupos anteriores y supongo que a los que quedan, cuando llega la hora de la verdad, esas teorías igual se nos caen. Entonces, decíamos, bueno, vamos a experimentar. Gracias al apoyo de una de las compañeras colaboradoras que luego se ha tenido que ir hoy y no ha podido estar, es una pena. Pero hicimos una experimentación muy rápida. Nosotros nos hemos creído mucho esto de que el Medialap es un laboratorio. Entonces, ya estamos en laboratorio, pues vamos a ponernos en plan laboratorio. Bueno, qué mejor cobayas de laboratorio que nosotras, las vecinas de Carabanchel, Irene, Maite y las otras dos compañeras. Y en nuestro grupo había un profesor, que no lo hemos dicho, de José Antonio, que forma bibliotecarios en la Universidad de Murcia. Y era como la ley de la conciencia, o sea, la voz de la conciencia. Entonces, vamos a experimentar, pero sí, vamos a experimentar. Entonces, nos hemos puesto a experimentar y esa es la foto que tenemos ahí. Hemos hecho como unas pequeñas, hicimos un juego experiencial de cómo construir unas pequeñas portadas de si nosotras fuéramos libros humanos y nos salió algo muy interesante. Y era que enseguida que uno exponía su libro humano quería los demás opinar. O sea, sin conocernos prácticamente de nada, pues hemos interrelacionado, que era uno de los objetivos que nos planteábamos teóricamente para el proyecto futuro. Y bueno, hemos pasado a limpio como hemos podido. No sé si ha quedado limpio. Esto es también el laboratorio de Media Lab, un poco por ahí. Y aquí llega el turrón, Maite. Amor por la lectura, pasión por la inclusión. Para quién hacíamos... Esto es lo que ha quedado, ¿vale? Entonces, ¿para quién hacemos este proyecto? Pues un poco hay un concepto en desuso, por fin, que es el de para las ciudadanas y ciudadanos. No, las ciudadanas y ciudadanos se entienden como los que están censados en ese territorio. No, hay personas que no tienen papeles, hay personas que no están censadas. Entonces, hemos cambiado ese término de ciudadanas y ciudadanos por vecinos y vecinas, que es un término antiguo de los movimientos sociales, pero que nos sirve para tener una diana de personas a las que dirigir ese proyecto. ¿Para qué? A hacer visibles a diferentes colectivos vulnerables. El CRPS de los carnes es un centro de rehabilitación psicosocial para personas que sufren la enfermedad mental crónica. Ellas no tienen ningún temor a explicar esto. Sí que es verdad que, de cara a la sociedad, sí que hay gente de la sociedad que puede tener temor a que tres personas o noventa de un CRPS se plantarán aquí en el escenario y nos hablarán desde ellos mismos de la vulnerabilidad. Entonces, queremos dirigir este proyecto no solamente a la gente del CRPS, sino a todas las personas vulnerables del distrito, que creo que son muchas. Y a veces la vulnerabilidad no se nota. Derivar estereotipos y, por supuesto, estigma. Mejorar la convivencia del distrito, del barrio. La biblioteca está en un barrio, Caranchel tiene cinco, como decía Paquita, tiene cinco barrios y ahí se da mucha historia de convivencia, sobre todo intercultural. Y luego crear espacios, como decía, con el experimento que hemos hecho de diálogo interpersonal. Si tú eres libro humano, como ha explicado muy bien Maite, ya te vas a relacionar con otro. Puede ser un libro humano en pareja, un libro humano en un auditorio como este o en un grupito. Ahí hay interrelación. ¿Quién vamos a realizar el proyecto? Los nodos comunitarios, ya sean los mapeos de activos de salud del distrito, las mujeres y colectivos de mujeres que trabajan en una coordinadora que se llama Degenerando Barrio o en los extinguidos ya foros locales de Igualdad y de Mujer, por el nuevo equipo de gobierno. El CRPS de los Cármenes y todas las personas, en definitiva, como decían antiguamente, las personas de los movimientos vecinales, las fuerzas vivas de la ciudad, del barrio en este caso, que están trabajando para personas en el barrio. La metodología que vamos a usar es una metodología participativa y, por supuesto, colaborativa. Si no, no tendría sentido haber venido a un espacio como este, que por fin hemos tenido la ciudad de Madrid. Esperemos que continúe. Estamos rezando para ello, aunque no tengamos costumbre de rezar, para que no desaparezca, para poder tener espacios en los que trabajar o crear de manera colaborativa. Esto parece en palabras así como de personas modernas, pero son muy útiles y siempre han funcionado. Luego hemos estructurado, Maite, en fases. Yo me callo ya. Fases. Son unas fases que son cinco fases. ¿Cuáles son? Bueno, pues esto también hemos mantenido un poco la idea que teníamos al principio, pero muy mejorada con las aportaciones. Estamos tuneados. Hemos tuneado bastante. Entonces, en esta primera fase, evidentemente, tendríamos que dedicarnos a la comunicación, a la difusión del proyecto, a buscar las alianzas, a buscar personas que quieran colaborar, bueno, haciéndolo tanto a nivel informativo como también con el objetivo de captar posibles colaboradores para las dos ideas en concreto que de momento hemos pensado para este proyecto de personas que cuentan, que sería la idea de las bibliotecas humanas, pero también unido a un paseo literario que ya en principio estaba planteado como aislado. Y ahora lo que hemos hecho ha sido unir las dos acciones. Entonces, después de la primera fase, en la que ya hemos comunicado y ya hemos conseguido esas alianzas, ese apoyo, esas personas, y ya hemos captado, a ver que esto resulte no como secta, pero sí hemos captado, personas predispuestas a intervenir en una acción como esta, ¿vale? Entonces, ahí lo que haríamos es, en una segunda fase, formar el grupo, un grupo de trabajo, porque todo esto siempre es mucho trabajo, pues tendríamos que ponernos un poco a trabajar. Y en ese grupo de trabajo, pues no lo dejaríamos solo, evidentemente, sino que con los recursos que tenemos, pues apoyaríamos, incluso si fuese necesario, pues buscaríamos personas externas que nos puedan aportar, como hemos visto en el laboratorio estos días, pues esa parte creativa, esa parte artística, de la que no disponemos, pero también formación, tal vez, en cuestión teatral, porque una cosa es querer contar una historia y otra cosa es contarla a un público, y más si es personal. Entonces, ahí es verdad que se necesitarían técnicas, con lo cual tendríamos que hacer varios talleres de preparación y, bueno, lo que es formación. Y esto, volvemos a lo de antes, esto es el proceso, que esto también es lo importante, ¿no? Y, bien, ¿puedes continuar, Poldo? Sí, claro. Un poco el proceso. Volvemos a la figura de Daniel. Daniel vino otra vez, por segunda vez, y nuevo tsunami. Entonces, el proceso, el proceso, a la hora de crear un grupo específico en el distrito, dentro, se me ha olvidado, además, decir el dónde, es en la biblioteca, lo hemos metido entre corazones, pues creemos que un espacio de estos sin el amor en su máxima expresión no tiene mucho sentido. Entonces, con mucho amor, creamos ese grupo, le vamos formando y ese grupo va intentando crear, digamos, una bolsa de personas que van a ser luego los futuros libros humanos. En ese proceso de creación, que ahí es donde un poco escuchábamos los consejos de Daniel, es donde se va a disfrutar y a crecer el proyecto, a aumentar. Luego, si a la hora de que se desarrolle el libro humano o no sale de una manera u otra, tampoco pensamos que sea lo más importante. En estas pedagogías tipo Freire, Freiner, aprendizaje significativo, se mira más el proceso que el resultado y esa es nuestra filosofía. En la fase 4 ya estamos en la historia de difundir para que vecinas y vecinos, recordar no solamente ciudadanos, vengan y pongan, o sea, el libro humano ya se pone en marcha, se ha accedido al primer libro humano, vienen las vecinas y vecinos, se sientan como sabéis vosotros ahora mismo y vosotras, o se hace por parejas y ya comienza el proyecto. Eso se va documentando, que lo hemos aprendido muy bien también en el laboratorio, de todas las compañeras y compañeros que documentan todo lo que pasa aquí dentro de Media Lab, se documenta y sirve como retroalimentación para evaluar. Y la fase 5 es el descansillo. El descansillo, Irene. ¿Qué hacíamos en el descansillo? En el descansillo vamos a evaluar toda la actividad, pero bueno, previamente… ¿Esto se apagó? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención como persona externa en este proceso el gran apoyo con el que cuenta la biblioteca dentro del tejido del barrio. O sea, como que estos nodos que han nombrado así como de pasada y rápidamente son un montón de entidades, de asociaciones, de personas que están muy volcadas en el barrio y con los que la biblioteca ya tiene relación. Entonces yo pienso que este proyecto tiene un potencial que ya de entrada es bastante fuerte, porque como que hay ya bastante cohesión y eso está muy guay. Luego también en el apartado, en la fase 2, nos hacía también mucha ilusión como que la biblioteca tuviera un cierto protagonismo, porque muchas veces sucede que cuando intentamos acercar al público a las bibliotecas nos quedamos con ofrecer un espacio, un espacio bonito, un espacio con techo, con sus instalaciones, pero no se usan muchas veces los fondos. Entonces, como pensamos que todas estas actividades tienen que ir relacionadas, pues tanto el paseo literario como a la hora de crear un libro humano, creemos que es muy interesante que la biblioteca y los bibliotecarios nutran estos procesos con diferentes fondos documentales que se tengan en la Biblio y un poco que incluso en la puesta en escena de la Biblioteca Humana se recomiendan otros libros, o sea, como que una cosa lleve a la otra. Y bueno, también era muy guay contar que uno de los nodos o de aliados con los que cuenta este proyecto es una radio comunitaria, que aquí hay locutoras súper profesionales con las que se difundiría la parte del proceso para captar gente y para luego comunicar y atraerlos. Y luego también nos gusta la idea de pensar en que todo esto no se quede como en algo efímero, que también es guay que sea efímero, pero como también documentar el proceso y en la medida de lo posible crear como documentos que se puedan luego compartir, que se puedan luego difundir en redes o en el formato del podcast. Bueno, pues yo llevo ocho años haciendo radio y si queréis apuntar es ábrete camino, arroba.com y bueno, pues si nos queréis escuchar vamos a difundir el programa, vamos a hablar de lo que estamos haciendo aquí para divulgarlo un poquito y darnos a conocer. Yo llevo ya ocho. Yo estoy igual que ella, en Radio Aprendiendo, ellos solamente camino, estamos en dos paralelas y realmente es una experiencia que a mí me llena muchísimo porque hablar, que no estoy subiendo nadie y tú saber dar tus opiniones sobre temas que te interesen, que tú te puedas montar, te puedas realizar, que sean personales y que te llenen, pues es muy interesante la verdad y me gusta muchísimo. Yo es que no puedo decir ahora el email y todo porque es más largo, estoy diciendo que es el espejo, es una vez que también es mi espejo. Y tú Ana, ¿está bien? Ana, está bien. Bien, pues... Bueno, pues Maite, Irene, Paqui, Ana y Mercedes, yo que soy coldo, personas que cuentan. Gracias. Gracias. Pues va... Pues va...